¡Qué malos son todos los entrenadores! Grito en discusiones y me cago en tus razones Todos políticos son unos ladrones Pero voto corrupción al llegar las elecciones 3, 2, 1, y... Vivo infeliz en mi castillo de Vladut Convencido de que soy mejor que tú Me has programado para triunfar Y pisar el cuello al que intente estar en mi lugar No necesito ir al gimnasio Mis cadenas hacen tiempo, pesan demasiado E hipotecado hasta los nietos de mis hijos Y vendería a mis viejos por un incentivo Lo que necesitas te lo voy a dar A unas vacaciones te voy a invitar ¡Vacaciones en Siberia! Veranea en un colap Vacaciones en Siberia 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 Veranea en un colap El amareto está forrado y cada vez tengo más rojas las cifras del banco Viviendo a lo clase media Ahogarme en crédito sufriendo esta tragedia No hay compañeros, son competidores Admiro y amo con locura a mis explotadores Lo que necesitas te lo voy a dar A unas vacaciones te voy a invitar ¡Vacaciones en Siberia! ¡Veranea en Ungula! ¡Vacaciones en Siberia! ¡Veranea en Ungula! ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! ¡Veranea en Ungula! ¡Vacaciones en Siberia! ¡Veranea en Ungula! ¡Veranea en Ungula! ¡Veranea en Ungula! Veránea Nóndola, veránea Nóndola.